¿Puedes sostenerme aquí, por favor? Con este maquillaje vas a quedar espectacular. Pues más les vale porque su trabajo es pésimo. Y más te vale que me estés poniendo productos de calidad, ya que mi piel es muy delicada. ¿Escuchaste? Inútil. ¿Qué pasó? No, nada, todo bien. Ahorita lo voy a hacer un ciudadano. Los socios de mi prometido tienen que quedar encantados con mi apariencia. Y no voy a permitir que unas gatas como ustedes lo arruinen. Listo, quedaste preciosa. ¿Ya me puedo ver? No, no, ya vete, te están esperando. ¿Viste cómo la maquillé? Ay, no, viste que va por una nalga. ¿Quieres que te maquille tú también? No, ya se lo manejé. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué te hiciste, Lizely? Te dije perfectamente que te quería impecable para la cena con los socios. Ni de chiste te voy a llevar así maquillada. ¿Pero de qué hablas? Si hasta fui a que me maquillaran, me veo muy bien. Mírame. ¿Qué? ¿Te maquillaron del circo o qué? Aparte, Lizely, ¿qué es esto, Dios mío? Qué vergüenza, no te pienso llevar así. Ay, no puede ser. Esas, esas malditas gatas me las van a pagar. Confía en ellas y mírame lo que me hicieron. Pero ahorita van a ver. Ustedes dos son unas gatas. Ustedes me hicieron esto y me lo quitan ahora mismo. Eso y más te mereces por odiosa. ¿Qué me lo quitan? ¡Soy a todos me lo quitan! ¡No me pueden dejar aquí en mi fiesta de compro! Entonces, ¿qué te parecen las opciones que te he presentado? ¿En serio crees que me voy a poner algo tan horrible como esto? ¿Qué me entiendes? Mira esa calidad, parece que la sacaste del tianguis. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de alguien sin talento como tú? Confía en el proceso, señorita. Le aseguro que sé hacer muy bien mi trabajo. Tengo muchos años de experiencia. Además, imagínelo ya con el maquillaje, el peinado, se verá divino. Es un asco, ¿entiende? Jamás en tu vida me verás usando algo tan corriente. Bueno, voy a terminar el maquillaje para que quedes preciosa. Eso espero. Que sea algo mejor que lo de esta gata sin talento. Está horrible este maquillaje. ¡Mírame la viada! ¡Está asqueroso! ¿Crees que así me voy a presentar frente a los socios de mi prometido? ¿Tienes la cabeza cuenta o qué? Son lunas pobretonas. Por mí comen y tienen el descaro de hacerme este pésimo trabajo. Con razón, siempre tienen la agenda libre. Son lunas inútiles las dos. ¡Mírame la viada! Ya te dije que no me interesan tus trapos baratos. Con mi vestido, ¿está bien? Sí, está bien. Solo tendremos que utilizar un poco de relleno para resaltar más tu figura. Y yo te voy a hacer un maquillaje colorido para que te resalte más tu belleza. Me parece muy bien, pero les aviso que les voy a recortar su paga. Su trabajo deja mucho que desear de las dos. Pero bueno, manos a la obra. ¿Ustedes dos me van a rendar mi maquillaje? ¿Cómo no? Ustedes me arrepiaron mi cara. A ver, ya basta. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que tu prometida es una malagradecida que no sabe respetar el trabajo de los demás. Solo se la ha pasado humillándonos. Cree que por ser gente humilde y trabajadora no merecemos respeto. ¿Es eso cierto, Lizely? Sí, es verdad. Pero estas son unas buenas para nada. Que solo se aprovechan de personas como yo. Ah, personas como tú. De una niña maleducada que proviene de una familia pobre. Lizely, tú sin mí eres absolutamente nadie. Y yo sé que te la has pasado maltratando a las personas. Estoy cansado de ti, ¿sabes qué? Lárgate de mi casa. Pero nuestro... ¡Que te largues! En verdad les pido una disculpa por cómo se comportó Lizely. Sé que no fue la primera vez, así que... No sé si esto sirva de mucho. No era necesario. Con que recibiera una lección es más que suficiente. Pues sí, pero ahora... Ya no sé qué hacer. Se supone que tengo que llevar a alguien a la cena y no tengo a quién llevar. Voy a llevar a Rubí, ella está disponible. ¿En serio? Pero yo no sé si ella quiera ir, tampoco. Sí. Sí, sí, te puedo acompañar. De hecho, sirve que me distraigo de todo esto. Bueno, entonces... Vamos.